Este miércoles el gobernador del estado Anzuategui, Nelson Moreno, informó que hay ocho detenidos por los disturbios ocurridos el día de ayer en el sector tronconel de Barcelona. Responsabilizó al abogado penalista Manuel Ferreira, al dirigente político Eduardo Vitar y al diputado Armando Armas de los hechos. Eso es lo que están haciendo en este momento, le están pagando a los bachaqueros, le están pagando a los asesinos para que se metan en negocios de gente sana y gente buena para propiciar la violencia. Un llamado al sector motorizado, que revisen quienes están en sus filas, que no se presten los afiliados al sector motorizado a las acciones de violencia que están planteando los sectores de oposición. Se conoció que durante el transcurso de la mañana una carnicería en Barcelona y una manicería ubicada en el centro de Puerto La Cruz fueron robadas por personas que clamaban comida. El equipo de Noti Minuto realizó un recorrido por la ciudad de Puerto La Cruz y logramos constatar que el mercado municipal se encuentra cerrado y tomado por los cuerpos de seguridad. Escuchemos a las personas que se encuentran a las afueras. Estamos pasando una necesidad en el pueblo, tenemos que se escoger la madrugada para que nos engañen, para que nos den engañado con un tique en la mano. El pueblo está burlando de uno, que le metan la mano al país, que vean por uno. Y mientras que haya necesidad, el pueblo va a estar en la calle, porque eso con la clave ahorita eso no está funcionando, ¿me entiendes? Entonces la gente quiere comida donde tú hay un establecimiento y consigas todo lo que tú necesitas. Hay sufrimiento, hay hambre, hay padecimiento, hay cansancio, no hay comida, hay estrés, hay problemas, hay inseguridad, no hay alimentación. Un kilo de sardina y de sardina vale 600 bolívares. Lo que yo llevo es mango para comer al mediodía. Queso, sardina, queso, sardina y yuca, mi amor. Esto es una justicia. ¿Qué tiene que decir el señor? Tenga misericordia de uno. Dios lo ayuda a uno, mi amor, pero otro también hay que tener que la amistad con el pueblo, mi amor. ¡Ah, maduro para afuera! Tú vas al mercado y lo que viene es un pollo en 4.000 bolos y a pesar de un pollo te roban con el peso. Entonces ya queremos solución para el gobierno nacional que por favor se aboque en el sitio y empiece a reservar. Por lo menos los venezolanos ya que ya no conseguimos nada y lo que estamos es comiendo ahorita mango. El pueblo desesperado con hambre hace lo que sea, porque llevar comida a su casa, si hay hambre, el presidente de la república tiene que hacer cuenta de que el pueblo está pasando hambre. Y el presidente debe poner solución a esto lo más pronto posible, porque los niños no aguantan hambre. Nosotros los viejos a tercera edad no ponemos hambre y tenemos que buscar una solución rápido. Las personas que se encuentran en las adyacencias del mercado municipal de Puerto La Cruz manifestaron que si los camiones que se encargan de distribuir alimentos no llegan hasta este establecimiento, ellos entrarán a la fuerza a llevarse los productos que estén dentro. Desde el Estado de Anzuategui, María Andrea Rondón, Noti Minuto. ¡Gracias!